El pasado 7 de noviembre Brasil oficializó su lista de 26 convocados para disputar el Mundial de Qatar 2022 y se convirtió en la tercera en hacerlo de forma pública después de Japón y Costa Rica. La canarinha, selección que jamás se ausentó de un mundial y que es la más ganadora del torneo con cinco títulos, viene de quedar primera y de forma invicta en las eliminatorias sudamericanas. En este vídeo vamos a ver y detallar cuáles son los 26 jugadores que el entrenador Tite y su cuerpo técnico eligieron para que representen a la verdeamarela en el Mundial. Antes de empezar los invito a suscribirse al canal, va a haber muchísimo contenido de la copa antes, durante y después del torneo. Alisson. El arquero de Liverpool era un indiscutido, a sus 30 va a jugar su segunda copa del mundo. Ederson. Fue titular en buena parte de las eliminatorias sudamericanas, mientras que en Rusia había atajado en los cinco partidos. Ederson. Le pelea mano a mano el puesto a Alisson. El hombre de Manchester City también era una fija y tiene su lugar en la lista. A sus 29 va a acudir a su segunda copa, pero ojo, en Rusia no atajó ningún minuto. Fue el titular en la última Copa América. Weberton. El tercer arquero es uno de los representantes del fútbol local. De gran nivel en Palmeiras, el veterano de 34 se ganó su lugar en la lista de Tite y va a asistir a su primera copa del mundo. Con Brasil solo tiene 8 encuentros oficiales. Tiago Silva. Segundo más veterano de todo el plantel. Silva es un referente y sus más de 100 partidos lo comprueban. Llega a la cita con 38 años y 3 mundiales en el lomo, aunque en Sudáfrica no le tocó ingresar. El central del Chelsea es el capitán de la verdeamarela. Marquinhos. Indiscutido en la lista. El capitán del PSG es titular en la selección y aunque resulte curioso solo tiene un minuto jugado en mundiales, que fue en la victoria ante México en 2018. Marquinhos llega en plena forma y con 28 años. Eder Militao. Otro central que llega bien al mundial. En su caso va a ser su primera experiencia en el torneo, dado que su debut fue a fines de 2018 y por ende no estuvo en Rusia. De ser necesario, el jugador de Real Madrid puede dar una mano en el lateral. Bremer. El cuarto y último central natural que Tite incluyó en la lista es el jugador de Juventus, una de las caras más nuevas de Brasil. De hecho debutó hace unas semanas y a día de hoy solo tiene un partido jugado. El ex torino tiene 25 años. Danilo. Al igual que con los centrales, se incluyó en la lista a cuatro laterales naturales. Uno de los derechos es el jugador de la Juve de 31 años. Debutó con Brasil en 2011 pero no acudió al mundial en el que fueron locales. En Rusia solo jugó un partido porque luego se lesionó. Dani Alves. Una de las sorpresas de la lista. La falta de laterales derechos de jerarquía le dio una mano a Dani y de esta forma va a poder asistir al mundial. Es el más veterano de todo el plantel, con 39 y a día de hoy juega en Pumas de México. Fue campeón olímpico en Tokio 2021. Alexandro. Tercer y último futbolista de Juventus en la lista de 26, todos ellos defensores. En el caso de Alex, se desempeña como lateral izquierdo y va a tratarse de su primera experiencia mundialista. Tiene 31 años. Alex Telles. El otro marcador de punta izquierdo que lleva a Tite es el nuevo jugador de Sevilla, que se encuentra cedido desde el Manchester United. Telles solo jugó 8 partidos con Brasil y jamás acudió a un torneo importante, ya sea mundial o Copa América. Casemiro. Pasamos a la línea de volantes. El nuevo mediocampista de Manchester United es una fija en la selección y salvo por lesión no se iba a perder la copa. Casemiro tiene 30 y solo jugó la edición mundialista de Rusia 2018. Fabinho. Si el mediocampista de Liverpool tenía un sueño pendiente, era el de acudir a un mundial. Y ahora en Qatar lo va a hacer porque a diferencia de 2018, Tite lo lleva al torneo. Fabinho debutó con Brasil en 2015, lleva 28 partidos jugados y llega a la Copa con 29 años. Bruno Guimaraes. Con 24, es el mediocampista más joven que Brasil tiene en su plantel. De más está decir que va a jugar su primer mundial y que no tiene mucha experiencia con la selección. Solo 8 partidos. El destacado volante de Newcastle es del plantel campeón olímpico en Tokio. Fred. Habitual en las convocatorias y confirmado en la lista de 26 para ir a Qatar. El jugador de Manchester United había asistido también a Rusia pero aquella vez no le tocó jugar un solo minuto. En la última Copa América fue importante para el equipo subcampeón. Lucas Paquetá. Empezó a ser convocado en septiembre de 2018 y desde aquel entonces difícilmente se ausenta de las convocatorias. Esta vez integra la lista rumbo a Qatar así que va a presenciar su primer mundial. Tiene 25, juega como mediocampista y es de West Ham. Everton Ribeiro. Único mediocampista del fútbol brasileño aunque hay que remarcar que también puede jugar como extremo. Su buena labor en Flamengo le atuercó un lugar en la lista de 26 a sus 33 años. Nunca jugó un mundial pero sí dos Copas América. Anthony. Meses atrás Manchester United lo incorporó por una cifra cercana a los 100 millones y ahora resulta que va a jugar su primer mundial de fútbol. Anthony vive un sueño a sus 22 y espera no defraudar. El extremo apenas supera la decena de encuentros con el scratch. Rodrigo. Es uno de los futbolistas más jóvenes de todo el plantel brasileño. El delantero de Real Madrid va a jugar su primera Copa del Mundo con 21 años. Debutó con la mayor de Brasil hace ya tres temporadas y jugó siete partidos. Rafinha. Empezó a jugar seguido con la verde amarela desde octubre de 2021 y se convirtió en una fija. Ya superó los 10 partidos, tiene cinco goles y va camino a su primera aventura mundialista. El jugador que a mitad de año fue incorporado por Barcelona tiene 25 años. Neymar. Infaltable. El 10 es la figura del equipo y para la alegría de su país llega en muy buena forma. Ney debutó con la selección sudamericana en agosto de 2010 y ya estuvo en Brasil y Rusia, acumulando 10 partidos y 6 goles en mundiales. El crack del PSG llega con 30 años. Vinicius Jr. A día de hoy, por edad y nivel, es el hombre más caro de entre todos los que integra en la lista. Vinny, extremo izquierdo de 22 años que representa a Real Madrid, busca explotar con la selección en la Copa del Mundo y darle una alegría a su país. Solo tiene un gol oficial. Gabriel Martinelli. Podría considerarse una sorpresa, pero viendo su buen presente en Arsenal, Titeno lo quiso desaprovechar. Gabriel es el más chico de Brasil, con solo 21 años. Debutó con la Canarinha en 2022 y es una de las alternativas en ataque. Richard Lisson. Se lo dio por descartado, pero aún lesionado se lo incluyó igual en la lista con todos los riesgos que eso conlleva. El delantero de Tottenham tiene 25 años y debutó con Brasil a fines de 2018. Ya fue campeón de Copa América y Olímpico. Le falta el mundial. Gabriel Jesús. 56 partidos, 19 goles y 2 títulos con Brasil. Era imposible que el delantero de Arsenal, que además vive un muy buen presente, se pierda esta copa, y acá la confirmación de que va a estar. Gabriel tiene 25 y ya jugó en Rusia. Pedro. Junto a Dani Alves, la otra sorpresa de la lista. Pedro le ganó la pulseada a su compañero de Flamengo Gabigol y se metió en el recorte final. El delantero tiene 25 años, debutó con Brasil en 2020 y solo jugó dos partidos, con un gol. Tercer jugador del fútbol local. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Comenten qué les parece la lista de Brasil y si hubiesen hecho algún cambio, los leo abajo. Si no están suscritos al canal son todos bienvenidos a sumarse. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.